Senti que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Senti que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú por él truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Senti que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Senti que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú por él truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Tinta roja pintaré tu nombre Por él ת canvasaré tu 국민 Tinta roja pintaré tu許 Y en el23 county Y en el paisaje de mis grandes amores Y en el paisaje de mis grandes amores Y en el paisaje de mis grandes amores